Auxilio, me desmayo, calle ese viejo lesbiano Auxilio, me desmayo, calle ese viejo lesbiano Ea, ea, u, u, ea Hola gente de Youtube ¿Cómo andan? Hoy estamos en un nuevo video Hola, bienvenidos a mi nueva casa Adelante, adelante que se mostran ¿Cómo les va? Ahora les muestro mi casa ¿Cómo está todo? ¿Bien? Adelante, acá está Pinky Hola Bueno, miren, vamos a darle la casa a los chicos de Youtube Adelante Esta es la cocina No muestro, porque está un poco despilatadita, pero esta Aquí damos un comedor Un lindo comedor Tiene una ventana leal de afuera Y sigamos por acá con el pasillo Le damos la luz Acá tenemos la habitación mía Seguimos por acá El baño Acá hay la habitación del dueño de caja de guille Acá tenemos un depósito Acá está el lavadero Y acá tenemos el patio Aquí tengo la sal A ver ¿Me gusta el patio? Tenemos un cachito que voy a gustar Sí, miren Un poco Bueno, ahí va En verano Veinte, veintiuno Va a ser el lugar donde nos vamos a apuntar a tomar mate Ahí Debajo del parral El arbolito. Me gusta mi pan, me manden en un... En ese sector hay la pileta de natación. Ahí tengo... la parrillita para el arbolito. El arbolito. Bueno gente, estamos en el patio de mi casa. Como verán, bueno, estamos acá. Como ven, es un día lindo, como verás. Está todo nublado. Pero bueno, estamos acá mostrando mi patio un poco para más lujos y detalles. Así que bueno, nos dejamos un nuevo video. ¡Gracias! 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 Hola mamá, ¿cómo estás? Muy bien Guillaume, ¿cómo andas? Bien, ¿cómo te sientes? Bien, bien, bien. Y además que hace frío para andar haciendo afuera. Yo en el invierno siempre hago cuarentena. Antes, va, salía cuando iba a la escuela. Ahora bien, vamos a pasarla a mi papá porque no tenemos responsabilidad de los argentinos. Yo no sé. ¿Y vos cómo te tratas de las cuarentenas? A mí bien, bien, bien. Yo me cuido porque soy paciente de riesgo porque tengo asma. Y yo me mantengo adentro, salgo dos por uno. Voy a dar un poco. Lo justo y necesario, voy y hago las compras. Así es. ¿Y vos cómo, de hace cuánto que estás haciendo cuarentena? Yo empecé el 16 de marzo, 30 de marzo. ¿Estás cerrada o cerrada? Sí. Pasé mi cumpleaños encerrada. Sí, pero es más de menos. Pero no vale la pena en este momento que, si no nos cuidamos entre todos, no vamos a irse. Hay que usar el barbijo. Yo por ahí soy colgada, tengo que volver para atrás porque me olvido el barbijo. Consejo, ponganlo en el bolsillo. Tenga varios barbijo y échelos en el bolsillo. Porque hay gente que se los diga. Sí, más que nada, mantener la distancia y usar el barbijo. Y bueno, lavarse las manos. Todas las recomendaciones que dan en todos lados. Claro. Para que esto ya pase una vez y volvamos a la normalidad. Está bien estar en su casa, pero ya un poco aburre. Yo, todo bien, todo el mundo tiene el día para ir a caminar, pero yo no me expongo. Decidí no exponerme en los lugares como ya. Porque lo más importante es cuidarse y hacer el paso. Claro. Esa es la única vacuna que tenemos ahora. Ahora. Hasta que la encuentre. Un consejo, quédense en casa. Y cuidemos a los adultos mayores que ellos necesitan. De que nosotros, que sus hijos, sus amigos, estén pendientes de los mandados. Que le hagan los mandados y que busquen su medicación. Es importante eso. Y bueno, eso era nomás que les queríamos difundir y decir que se queden en sus casas. Que no posible, no traten de salir y que si salgan, que usen el barbijo, mantengan las distancias. En los bancos, en todos los lugares públicos, porque ahí es donde está más el foco infeccioso. Ah, y si va al cajero, tomé la precaución de llevar su alcohol y que se haga el teclado del banco. No solamente en el banco, en todos lados, en donde vayas, a las farmacias, al supermercado, a todos lados. Porque así seguimos combatiendo este virus y así de fácil vamos a salir de este virus. Así que quería tomarme este pequeño momento para, acá con mi mamá, darle esa recomendación. Lavar y usar lavandina en las zapatillas. Usar lavandina, sanitizar todas las cosas. O un consejo mejor para ahorrar, para no perder tiempo, sáquese la zapatilla en la entrada y deje una pantufla atrás de la puerta. Más fácil que andar fumigándose los pies. Bueno, esa recomendación tenemos nosotros dos y bueno, así que los dejo a seguir con el video. Chao. Estamos acá en mi casa, como verán, estoy acá en una de las piezas. Y bueno, gente, hace dos meses que nos grabamos. Y bueno, gente, las cosas, hoy estamos en el 2 de agosto. Y las cosas acá, por ejemplo, en Cipollet y Río Negro, están complicadas. Y como verán, en algunas informaciones, hay distintas cosas y como verán, están muy complicadas. Así que gente, acuérdense de cuidarse un montón, de lavarse las manos con frecuencia, de usar barbijo. Y también, si no puedes lavarse las manos con frecuencia, de usar barbijo. Y bueno, gente, acuérdense de lavarse las manos, todo lo que dirijan, pero fundamentalmente quedarse en sus casas. No hacer fiestas, no comer alfado con amigos, quedarse en sus casas. Esto es lo que más quería decirles para finalizar el video. Y bueno, cuídense, quedarse en sus casas y miren mi video. Nos vemos en la próxima. Chao. Bueno, gente. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.